Mi nombre es Sergio Cabrera Torres, mi función es presidente del comisariado ejidal del poblado Melchor Ocampo antes del Santo en el municipio de Tepeji del río de Ocampo, Hidalgo. El jueves 31 de mayo del presente año fui secuestrado por un grupo de agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Bien, teniendo yo la garantía que me otorgó un juez de distrito mediante una suspensión provisional y sin ninguna documentación que justificara mi detención, repito, fui secuestrado y llevado a la ciudad de Pachuca de Soto. Hubo la intención de ingresarme al Cerezo de la misma ciudad de Pachuca, lo cual en su caso fue rechazado por la juez Cuarta de Distrito con residencia en la misma ciudad de Pachuca de Soto. Estoy en este momento acompañado por miembros de la representación ejidal y por compañeros ejidatarios y nos encontramos profundamente sorprendidos e indignados por esta ruptura del orden legal ordenada por mandos superiores del gobierno del estado. responsabilizamos al gobernador del estado, al secretario de gobierno, al subsecretario de gobernación, al director general de gobernación, en su caso Francisco Olvera, Fernando Moctezuma, Carlos Moreno y Gerardo Canales, de ser los instigadores, ¿verdad? los operadores de este secuestro. ¿Por qué incurren en esta actitud? Defienden intereses espurios. Incurren en una actitud de encubrimiento de conductas delictuosas de Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador del estado, quien en su periodo ordenó que se adquirieran ilegalmente, por parte de estos y otros funcionarios de tierras ejidales, para entregárselas a ejidatarios privados. Cuando me refiero a actos ilegales, concretamente me refiero a la expedición de tres decretos expropiatorios, donde pretende legalizar hechos que él sabe que son totalmente apartados de la ley. Y el secuestro de que fui víctima lo entiendo como una represalia por la lucha legal que estamos desarrollando, ¿verdad?, por parte de este ejido de Melchor Ocampo. Suponíamos que la manera más adecuada de arreglar un problema de ilegalidad era a través de un juicio, pero hoy nos encontramos con que los encargados de velar, porque en este estado prevalezca el estado de derecho, son quienes en primera instancia, ¿verdad?, violan la ley. Y para violar la ley creen que cuentan con una impunidad total por el hecho de ser los que tendrían que administrar las leyes en este estado.